Bien, una vez que en el día de ayer se conoció la sentencia en relación al concejal José Juan Herrera Martel y habida cuenta que durante el día de ayer no se produjo renuncia alguna, hemos tomado la decisión hoy de cesar en las áreas que tenía delegadas, es decir, obras, servicios, comercio, consumo y cementerio al concejal referido, de manera que en lo sucesivo, en los próximos días, una vez que se tome la decisión al respecto, pues se redistribuyan esas responsabilidades entre aquellos concejales o concejales que se deciden. ¿Cómo valora el ayuntamiento y el alcalde esta sentencia? Con pleno respeto al proceso judicial y obviamente al dictamen de la misma. Las administraciones públicas, en tanto que garantes de los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas, tienen que ser perfectamente ejemplares a la hora de asumir cualquier dictamen que emane de las instancias judiciales. Desde ese punto de vista, pues estamos en el caso en el que estoy refiriendo. Se ha tomado una decisión de apartar al concejal condenado por esta causa, de manera que estamos en un nuevo escenario institucional derivado de esa decisión. El grupo de gobierno había apoyado públicamente a Juan José Herrera, no sé si con la sentencia en la mano quieren hacer alguna valoración al respecto. El equipo de gobierno lo que ha hecho es mantener una postura de pleno respeto al proceso judicial desde el principio, independientemente de la incertidumbre que pudiera generarse a raíz de saber o no saber cuál iba a ser la sentencia, que ya conocemos como es público y notorio. Bueno, nosotros lo único que defendemos son los procesos judiciales. Juan, el ayuntamiento se ha pronunciado defendiendo la lucha incuestionable con la violencia de género. En ese sentido, ¿cree que el joseal debe permanecer en su acta? ¿Cree que debería abandonar? La ley electoral española, en su última modificación, establece la potestad para aquellas personas que han sido elegidas en comicios públicos a mantener o no el acta en función del cual han sido elegidos. Eso es una cuestión personal. Yo no puedo decidir lo que la estrategia jurídica y la representación jurídica del concejal van a hacer. Eso ya es una cuestión que les compete a ellos. Yo no les puedo responder por algo que no está dentro del dominio de mis decisiones. De cualquier manera, la sentencia, nosotros no somos expertos, pero sí que introducen un apartado de cese en su elegibilidad electoral. ¿Han tenido oportunidades o la van a consultar a nivel jurídico por si procediera? Entiendo que se refiere al sufragio pasivo. Creo que el concejal tiene que cumplir por espacio de cuatro meses, si no estoy equivocado. Y parece ser también, según las distintas interpretaciones jurídicas, que esa condena de inhabilitación la puede cumplir en el momento en que él le estime oportuno. Incluso parece ser, por lo que se nos ha dicho, que eso es una decisión que le corresponde a él o a su propio partido, hacerlo antes de que sean las elecciones, o incluso si recurre en la sentencia, hacerlo en el momento en que estimen oportuno, y posiblemente, según los expertos, puede alcanzarse el mes de mayo del año que viene, que es cuando son las elecciones, y se sigue al proceso de recurso judicial del concejal. Eso ya es una cuestión que yo creo que ninguno de nosotros estamos en disposición de saber en este momento, porque es una cuestión que no depende de nosotros, ya es una cuestión que depende del concejal y de su partido. ¿Se había llegado a valorar que si eran cuestiones políticas que podía desestabilizar esta situación en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario? ¿Teme que sea así a partir de ahora? Yo es que no temo nada, es decir, no es algo que me preocupe especialmente. Yo vuelvo y repito que lo que entiendo que es importante es la defensa de la gestión de los intereses públicos, del bien común de los vecinos y las vecinas de Puerto del Rosario. Quien lo haga no es tan importante. Si lo hace el grupo de gobierno actual, está bien. Si lo hace otro, estará igual de bien. Yo creo que eso no es lo relevante en sí. Yo creo que lo importante es que estén a buen recaudo y se salvaguarden los intereses públicos, los intereses generales de los vecinos y las vecinas de Puerto del Rosario. Quien lo gestione, se viene haciendo desde hace 45 años por distintas corporaciones y no es ningún problema. Siempre la gestión sale adelante de alguna u otra manera. Independientemente del cariz que tome cada corporación, cada mandato. Y nosotros hemos estado estos tres años. Creo que podremos estar el resto de la legislatura hasta las próximas elecciones. Y vamos a seguir gestionando, que es nuestro deber y nuestra obligación, los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Puerto del Rosario. Y por parte del Ayuntamiento, algunas palabras para la víctima, que además había sido asesora de la corporación. Sí, efectivamente, yo creo que hay que trasladarle quizás la enhorabuena porque al fin y al cabo se había embarcado en una aventura que no sabía ella tampoco cuál era el cariz judicial del mismo. Entiendo que también ha estado sometida a muchas presiones, a juicios sociales, como cualquiera que lo hace en el ámbito mediático, en casos similares al de ella. Y espero y deseo que esté bien. ¿Ninguna rectificación de palabras que se han dicho durante todo este tiempo que será una patraña política las declaraciones y denuncias de esta víctima? Yo, independientemente del dictamen judicial, podría o no entender que en su momento, más allá de lo que también sufriera la víctima, hubiera también motivaciones políticas. Y puede haberlas, puede haberlas, pero no lo digo por ella. Yo no lo digo por esta señora, en absoluto. No sé si me estoy explicando bien. Desde, vamos a ver, desde principios de esta legislatura, pero desde principios, desde bastante ayer, ha habido continuos intentos de desestabilización política al Ayuntamiento de Puerto Rosario. Yo no digo que se la haya utilizado a ella para ese fin, pero sí es cierto que partidos de la oposición lo han intentado continuamente. ¿Con este caso de trasfondo? Pues es posible, porque se ha utilizado el caso para desestabilizar. Claro que sí, es evidente. Eso no se puede negar, independientemente del dictamen judicial por el que hay que felicitar a doña Yaisa Sotorrío. Pero que hay un trasfondo político, evidentemente, estamos hablando del Ayuntamiento de Puerto Rosario, donde se ha suscitado todo. Y donde los partidos de la oposición, que han intentado mociones de censura de manera continua y pública, lo han dicho públicamente. Vamos a ver, don Manuel Travizodaria llegó a decir, en un momento dado, no sé si tengo que recordarlo aquí, que el supuesto delito no estaba en el acoso sexual, sino estaba en el cese de la asesora. ¿Eso qué quiere decir? No sé si me explico perfectamente. Que obviamente había un trasfondo político, pero eso es innegable. Más allá de todo eso, yo de lo que sí me alegro es de que esto haya acabado, en el sentido de que la víctima que denunció el caso ha salido bien, ha salido indigne de este caso, de esta causa, y hay una sentencia. Y obviamente yo creo que eso es lo justo. Para eso están los tribunales, para hacer justicia. Y creo que eso es lo que se ha hecho. Este equipo de gobierno y yo como alcalde estamos firmemente comprometidos con los derechos civiles de cualquier persona. Y eso incluye lo enarbolado por todos los preceptos del feminismo de aquí para atrás y de aquí para adelante. Y desde ese punto de vista estamos con Yeseso Torrío en el ámbito del dictamen judicial que le ha dado la razón, obviamente, en este proceso judicial largo, creo yo, de dos años, que me imagino que habrá sufrido.